Rodolfo Hernández fue inhabilitado por 14 años para ocupar cargos públicos por controversial caso. Este miércoles, durante la rendición de cuentas de la Procuraduría General de la Nación, llevada a cabo en Bucaramanga, se dio a conocer la sanción de inhabilidad contra el exalcalde de esta ciudad. De acuerdo con la entidad, Rodolfo Hernández no podrá ejercer cargos públicos durante 14 años por el caso conocido como Vitalogic, en el que habría participado para adjudicar un contrato de forma irregular. El excandidato presidencial que aspiraba a quedarse con la gobernación de Santander en las próximas elecciones regionales fue señalado de tener interés indebido en el proceso de asignación del contrato para el manejo de residuos sólidos a la unión temporal Vitalogic-RSU. Después de varias investigaciones, la Procuraduría determinó que el exalcalde participó en varias acciones para favorecer la adjudicación del contrato a dicha unión temporal. Incluso corroboraron que el político tuvo contacto directo con representantes de la empresa y les proporcionó información privilegiada respecto a los requisitos que debían cumplir para ganarse la adjudicación. Asimismo, se determinó que, de ser contratada dicha empresa, esta le daría beneficios económicos al hijo de Hernández por virtud de un contrato de corretaje.